Anonymous se fue contra el gobierno de Maduro y reveló contundente trato de Diosdado Cabello. Un misterioso perfil de redes sociales habría dado con información personal del político que recientemente estuvo envuelto en varios escándalos. Pasado una semana, desde que se conocieron los polémicos resultados electorales de Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro ciertos de políticos en todo el mundo han cuestionado dichas votaciones y por la misma razón despertaron las respuestas de Diosdado Cabello, un cercano al oficialismo que se burló de los trinos de varias personalidades, incluidos los de Vicky Avin. Dichas respuestas desataron una ola de críticas en redes sociales hasta el punto de que una página de Edgis autodenominada Anonymous publicó un contundente mensaje que se hizo viral y provocó cientos de comentarios en la misma red social. Este perfil que desde los resultados electorales ha manifestado su oposición al gobierno escribió lo siguiente ya tenemos la ubicación precisa de la familia de Diosdado Cabello, la pasaremos por DM, mensaje directo, vayan por ellos, publicó el perfil anónimo, aunque no se ha podido confirmar si dichas afirmaciones son verificas, lo cierto es que esta publicación ha causado todo tipo de controversias, pues, además del mensaje, el perfil de hackers acuntó una imagen de los familiares del señalado. Este acto se suma a una serie de ataques cibernéticos que se han atribuido el mismo perfil, el cual asegura que habría logrado derribar más de 352 sitios web de Venezuela desde que inició su trabajo de protesta contra dicho gobierno. Acorde con supuestos datos del mismo perfil desde que inició dicho ataque cibernético, Anonymous ha expuesto más de 20 bases de datos, 4 documentos que se habrían enviado al CNI y más de 15 supuestos números telefónicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!